¡Majonista! 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 Todo lo que había comido se me subió pronto a la cabeza ¡Majonista! ¡Majonista! No sé ni cómo me llamo aquí donde vivos ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Me ha tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me va a hacer como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Mi mente es esa Un aplauso para la vida, por favor, un aplauso para la vida